Frente a la crisis socioambiental y respondiendo al llamado del Papa Francisco de cuidar la casa común, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha buscado ser un actor activo en la búsqueda de soluciones y en la creación de acciones para fortalecer una cultura de sostenibilidad en la comunidad universitaria. Entre los esfuerzos por reducir el impacto ambiental de nuestra universidad, destaca la creación del plan de reciclaje que involucra a todos los campus y sedes. Diariamente se generan cientos de residuos en las diversas actividades que se desarrollan en la universidad. Evitar que vayan a parar a la basura y brindar un adecuado tratamiento y disposición final es el principal propósito del plan de reciclaje. Todas las sedes cuentan con puntos limpios donde se reciclan principalmente plástico, vidrio, papel, cartón y aluminio. Además, se realizan campañas de recolección de artículos electrónicos. Con un retiro semanal por sede, funcionarios de la universidad recogen y pesan todos los residuos, para posteriormente ser trasladados a un punto de acopio en el campus Purauma, donde se descargan los contenedores, se segregan y reducen apropiadamente los residuos, para luego ser retirados por una empresa que gestiona todos nuestros reciclables y se hace cargo de su disposición final. El plan de reciclaje busca crear conciencia en todos los miembros de la comunidad universitaria del impacto que tienen sobre el medio ambiente al consumir y desechar los productos que se utilizan a diario. Por eso, revisa los envases, límpialos, vacía y retira la tapa en caso de ser botellas de plástico o vidrio. Aplasta y reduce su tamaño. Y listo. Recuerda que, frente a la crisis climática, tus acciones tienen poder. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, comprometida con el desarrollo sostenible.